Con la lección de esta noche comenzamos este segundo curso universitario 1974-75 en colaboración entre la Fundación Juan Mar y el Instituto de las Ciencias del Hombre. El tema de este segundo curso es el control físico de la mente y la creatividad humana. Esta en el ambiente un poco la preocupación de las gentes que ven en nuestro momento de progreso científico una amenaza de una manipulación atómica, una manipulación genética y en un paso más allá acaso ahora la manipulación física del cerebro humano. Nosotros como Instituto de las Ciencias del Hombre que nos hemos propuesto una tarea un poco difícil y arriesgada de recoger los problemas que están en nuestro mundo y en nuestra sociedad y tratar de darles una interpretación desde una perspectiva científico-humanista hemos recogido esta preocupación que está en nuestro ambiente. Entonces para tratar este tema partiendo del control físico de la mente pero abriendo el camino a la creatividad humana pues hemos llamado a estas lecciones al hombre que pueda responder precisamente a este problema. No es uno más, es simplemente el hombre especializado en la materia el hombre que nos puede dar la respuesta la más obvia, la más profunda que hoy se puede dar. Nosotros desde luego estamos encantados del interés que ha despertado este problema que yo creo que para todos nosotros es un problema que atrae y un problema que nos asusta también al mismo tiempo. Yo no me voy a permitir la audacia de presentar aquí en primer lugar porque no es nuestro estilo en el Instituto de las Ciencias del Hombre al profesor Rodríguez Delgado. Sí, una anécdota interesante precisamente con ocasión del Congreso Cansancio de la Vida el gran pionero del estrés Roy Grinker cuando el profesor Rodríguez Delgado se presentó a dar la conferencia me llamó y me dijo nosotros tenemos un Rodríguez Delgado allí en Estados Unidos y le dije pues posiblemente es el mismo. Evidentemente pues su personalidad es la primera personalidad destacada en este campo en Estados Unidos, todo su libro está en inglés y su docencia creo yo, Yale University Medical School y constantemente todos los trabajos de investigación. Para no mencionar los muchos premios tiene la medalla de oro de la Sociedad Americana de Psiquiatría en el año 1971 y otra medalla de oro de la Sociedad de Psiquiatría Biológica en 1974. Este es el hombre a quien nosotros vamos a escuchar con sencillez pero al mismo tiempo con todo interés. El profesor tiene la palabra. Una breve indicación por favor. Las clases van a ser, porque algunos puede ser que tengan el lugar del día 27 al día 4 porque ahí en un momento hicimos una corrección. Las clases van a quedar como están en la hoja impresa. El 27 y el 28. Nada más. Buenas tardes, señores y señoras. Primero quisiera agradecer la hospitalidad de la Fundación March y a su director gerente, don José Luis Yuste y también al doctor Arana que ha hecho esta presentación tan simpática. El tema que vamos a charlar durante estas cinco conferencias es el control físico de la mente y creatividad humana. Creo que es buena idea la de darle a ustedes el guión que creo que casi todos tendrán en el cual tienen la fecha de las futuras charlas y el guión de lo que probablemente hoy y el próximo viernes vamos a discutir. Lo que yo quisiera es que esto no fuera simplemente de mí hacia ustedes. Precisamente por estar dentro del cerebro, estudiando cómo funciona el cerebro, esto da una tremenda humildad personal porque en gran parte mis pensamientos, como vamos a discutir en estos días, no son pensamientos míos originales, sino, dijéramos, un decantado, un filtrado de los pensamientos de siglos y siglos de una humanidad muerta en su mayoría viva en el día de hoy a través de mis palabras. De manera que tenemos que sentir, y yo la siento enormemente, esta gran humildad de que en parte les voy a hablar las palabras de los muertos modificadas a través de las palabras de la ciencia viva de hoy. Como les digo en el guión que les he dado, el propósito de estas conferencias es revisar ideas filosóficas, admitidas, arraigadas, determinantes en gran parte de nuestra conducta actual que quizás no sean completamente correctas a la luz de la biología actual. Y yo no voy a pontificar. Un hombre de ciencia presenta hechos y a veces yo les voy a presentar hechos contradictorios, esperando que sus propias mentes clarifiquen lo que yo les digo y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Además de esta exposición de hechos y de problemas, quizás hagamos alguna demostración práctica y demos algunos consejos prácticos sobre autocontrol mental. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que va a ocurrir durante estos cinco días, hoy vamos fundamentalmente a plantear problemas y quizás a sugerir algunas soluciones. Va a ser fundamentalmente una charla ideológica que durará hoy y quizás el próximo día también, el próximo viernes. Ahora ya, el próximo viernes, vamos a empezar a intentar demostrar vivamente lo que yo quiero decir. De manera que el próximo día les pondré una película sobre la investigación del cerebro en jibones tomada en Bermuda. En Bermuda tenemos una isla con jibones en libertad y en esta película verán ustedes cómo nuestros jibones radioestimulados se investigan con estos fines experimentales. De manera que el próximo día habrá película y probablemente también una colección de proyecciones. El día siguiente, que será el martes 25, además de otra película sobre radioestimulación cerebral, quizás este día pongamos una película que algunos de ustedes quizás conocerán, que es la radioestimulación cerebral en el toro de Lidia. Esto seguramente será el martes 25. Y en este día también haremos algunas demostraciones sonoras del control vegetativo en chimpancés, en gatos y en monos. El día siguiente, que es día 27, jueves, este es el día que, en fin, no es el día normal en estas conferencias, quisiera, entre los consejos prácticos que quiero darles a ustedes, quisiera también hacer alguna demostración. Muchos de ustedes habrán oído hablar de feedback y espero que aquí podamos hacer una demostración de feedback. Cómo una persona, si hay algún voluntario, pues con mucho gusto lo intentaremos, pero traeremos a alguna otra persona entrenada, cómo podemos aumentar, mediante el feedback, la producción de ondas alfa por el cerebro, sin electrodos intracerebrales, no les voy a poner electrodos a ustedes, sino simplemente con electrodos puestos a través de piel. Esto es una técnica utilizada en muchos sitios del mundo. Deben de conocerla ustedes. Es enormemente práctica. Yo algunas veces la hago en casa y sirve. Y el último día hablaremos de problemas éticos. Entre esto, espero que tengamos al menos una media hora para darles no una fórmula, sino una discusión de qué es la felicidad. Yo creo que la felicidad es un producto de la interpretación sensorial del medio ambiente y hay algunas fórmulas, quizá no muy buenas, pero que pueden ayudarles a ustedes, al menos me han ayudado a mí, a conseguir un estado personal un poco más feliz. Y lo que yo espero que en estas conferencias es que ustedes saquen algunas conclusiones prácticas de las ideas científicas. Precisamente, este es uno de los problemas que quiero plantearle a ustedes. ¿Cómo hay que llevar la ciencia actual a la parte práctica de nuestras vidas personales? Con esto, entramos en el elemento fundamental que va a ser como una canción oída una y otra vez y que es lo que quiero, no lavarle al cerebro de ustedes, pero por lo menos sí influenciar las ideas de ustedes. Esta canción repetida es el postulado que quiero presentarles y que vamos a discutir. Como les digo, esto yo no voy a pontificar, de manera que durante aproximadamente una hora les voy a presentar una serie de hechos concretos, de ideas discutibles. Y luego espero que ustedes me las discutan, que estén de acuerdo o en desacuerdo, o que comenten. Si no hay suficientes preguntas, yo las voy a hacer, como si estuviéramos en clase. De manera que le voy a decir, señor, usted quiere comentarme sobre este punto, así es que estén preparados para estas preguntas. El postulado que quiero presentarles y que está en el guión es el siguiente, pueden leerlo. El hombre y su entorno han dejado de ser producto natural y son el artificio del cerebro pensante. Esto es una consecuencia natural e ineludible de la evolución de las especies y de las propiedades del cerebro humano. El destino de la humanidad está siendo forjado por el cerebro de la especie cuyas posibilidades y límites hay que conocer. Este es el tema central que quiero proponer, demostrar y discutir. Sabemos que el estudio de dientes fosilizados demuestra que el linaje humano se separó de los antropoides hace unos tres millones y medio de años. El antroaustralopithecus de hace unos dos millones de años era un ser bípedo y parece ser que usaba piedras dándoles forma mediante hábiles golpes. El cerebro de estas criaturas era parecido al de los antropoides contemporáneos con una capacidad craneana de unos 400 a 500 centímetros cúbicos. El dedo gordo era pequeño comparado con el del hombre moderno pero grande comparado con el de los antropoides. De aquí una pregunta y ya empezamos con los problemas. capacidad craneana decisivo para plantearnos los problemas de la vida de la vida del feto los problemas del aborto los problemas del viejo senil cuando el hombre deja de ser hombre lo que discutiremos probablemente el próximo día al hablar de nacimiento lento y muerte lenta de los hombres pero aquí ya nos empezamos a encontrar el problema una capacidad craneana de 400 a 500 centímetros cúbicos ¿es esto un hombre o un antropoide? Hace unos 600.000 años el homos erectus había reemplazado al australopithecus y su cerebro había doblado en tamaño los instrumentos de piedra construidos en esta época requerían una gran habilidad manual ha habido algunos hombres de ciencia que han intentado reproducir con sus manos tomando los mismos materiales aquellas piedras construidas hace 600.000 años y les ha tomado semanas y meses de entrenamiento para reconstruir lo que hace 600.000 años se hacía bastante bien así es que esto requería ya realmente una gran habilidad el homos homus erectus usaba fuego mataba a grandes animales y según la mayoría de los autores podía considerarse como un ser humano en el sentido de la palabra un ser humano en el sentido de la palabra hace 600.000 años pero ¿qué ocurría entonces hace dos millones de años? ¿era un hombre o el hombre no aparece hasta los 600.000 años? hay un momento brusco de transición y este es otro problema recurrente que nos vamos a encontrar una y otra vez los límites y las zonas de contacto hay un momento de transición en el cual el antropoide se transforma en hombre o es un proceso gradual ¿qué les parece a ustedes? porque es que el mismo problema nos lo vamos a encontrar y ya empezamos con la recurrencia de nuestra ideología el mismo problema nos lo vamos a encontrar en el óvulo fecundado ¿cuándo el óvulo fecundado? ¿cuándo el feto es ser humano? ¿cuándo el niño recién nacido es ser humano? ¿era el australopithecus un ser humano? hace unos 30.000 a 40.000 años el esqueleto del hombre ya es igual al del hombre actual y la historia empieza de manera rápida el cerebro en esta época evoluciona en relación de feedback de retroalimentación por la aparición de habilidades manuales habilidades sociales y por último lo más importante ¿cuál sería creen ustedes lo que diferencia el elemento distintivo más importante entre el hombre y los animales? los autores la mayoría de los autores coinciden en decir que es el lenguaje el lenguaje simbólico esto es lo que caracteriza al hombre pero hay esta diferencia entre el chimpancé y el hombre el chimpancé sabemos en algunos de los zoos en el zoo de San Diego por ejemplo ha habido experimentos muy interesantes ha habido algunos chimpancés que lanzan piedras y ramas contra los visitantes del jardín zoológico si es un chico o una chica que no les gusta demasiado y lo tiran con una magnífica puntería y a veces dan exactamente en el blanco pero al chimpancé le falta una cosa el chimpancé no hace un montón de piedras para tenerlas en reserva por si viene alguien que no les gusta busca la piedra que está ahí en el momento es decir les falta proyección hacia el futuro hay algún chimpancé que guiado por un ser humano como luego veremos puede aprender unas habilidades fantásticas en los circos habrá visto ustedes que algún chimpancé aprende a andar en bicicleta o sea que tiene habilidades superiores a la de otros chimpancés bajo la guía del cerebro del hombre pero un chimpancé en la selva nunca aprenderá a andar en bicicletas en primer lugar no tienen bicicletas claro numerosas habilidades son únicas del hombre no hay cooperación planeada entre los primates no humanos el éxito de nuestro sistema social desde el punto de vista de la evolución ha sido tan grande que ha modificado fundamentalmente la evolución del sistema nervioso central aquí tenemos otro punto que también recurrentemente les voy a presentar ustedes decimos repito el éxito de nuestro sistema social es tan grande que este éxito este sistema social está modificando la evolución de nuestro propio cerebro entonces en la evolución del hombre hacia el futuro tenemos un elemento nuevo el éxito de su propia conducta social ¿cuál es el determinante de la evolución del hombre? ¿es simplemente el destino natural? dentro de un momento vamos a tomar este problema y vamos a discutirlo el cerebro del hombre ha evolucionado de tal manera que solamente puede madurar este es otro tema esencial de lo que quiero que comuniquemos el cerebro del hombre solo puede madurar formando parte de un grupo la ventaja de la lenta maduración es que permite el aprendizaje del sistema social incluyendo el conocimiento de habilidades que hacen el sistema posible es decir en la estructuración simbólica y de conducta del hombre interviene precisamente la lenta maduración del cerebro del recién nacido y que como dice Waddington hay una herencia cultural no herencia genética sino que en un momento ¿por qué puedo yo hablarle a ustedes con una relativa flexibilidad? mi cerebro es muy parecido al del cerebro del hombre de hace diez mil veinte mil treinta mil años o al del cerebro de los aborígenes australianos australianos ¿qué es lo que es diferente en mi cerebro? que desde pequeñito yo he empezado a recibir información del exterior y esto ha modificado física química neurológica histológicamente mi propio cerebro esto es otro tema esencial que tenemos que comprender mi cerebro está siendo continuamente modificado en su estructura material por la información simbólica que nos está viniendo de fuera pero decimos que en el momento actual la mayor diferencia funcional entre el hombre y los primates no humanos es el uso del lenguaje de aquí continuamos con nuestro guión y vemos y vemos que quizás lo más importante que está ocurriendo en el momento actual es lo más característico de la civilización es el control de la naturaleza por el hombre desde estas épocas primitivas 10 20.000 años el hombre empezó a liberarse de su dependencia de la naturaleza fundamentalmente a través de la agricultura y de la ganadería esto lo saben ustedes muy bien y voy a ir muy rápidamente sobre estos temas al cultivar los campos al tener ganado ya no era necesario el buscar continuamente alimento y el hombre empezaba el punto C de nuestro guión el proceso de liberación de la dependencia natural el hombre ya no tenía hambre el hombre ya se liberaba de las inclemencias del tiempo y poco a poco el hombre se estaba liberando de las enfermedades por lo tanto el hombre tenía mayor tiempo libre para crear para jugar y para pensar y toda esta nueva energía nuevo tiempo se dirigía fundamentalmente hacia su entorno hacia la conquista de la naturaleza liberándose de esta esclavitud del medio ambiente y entonces se construyeron como ustedes saben las ciudades y las redes de comunicación y en época posterior se empiezan a crear las industrias la revolución industrial las máquinas la energía y el hombre empieza a horadar la tierra empieza a domesticar el agua mediante presas el agua entonces no se pierde sino su fuerza la fuerza hidráulica sirve al principio para mover las ruedas de molino y más tarde para generar energía eléctrica se conquista al aire la primera conquista es que el hombre inteligente usa la fuerza del viento para lanzar sus naves veleras a la conquista del mar y entonces en contra del viento por un sistema de directores de fuerzas al principio no comprendido por el hombre el hombre avanza incluso en contra del viento últimamente la materia se transmuta hoy día es posible la piedra filosofal de la construcción de oro desde metales innobles esto es técnicamente posible como es posible la transmutación de otros aspectos de la materia y por último estamos en el dintel quizá más asombroso de la creación de la propia vida de la creación de los genes de la modificación de los genes como hablaremos probablemente mañana con todo esto llegamos a una conclusión que es la fundamental y es que el hombre nuestro entorno pues ya no es un entorno natural es un entorno artificial y este es un problema esencial que esto sí quiero aclararlo ¿qué es lo no sé cómo decirlo lo natural en el hombre es lo natural o lo artificial? ustedes piensen un poco en sus propias vidas ¿qué hacen ustedes durante la mañana al mediodía por la noche? absolutamente todas sus actividades son actividades artificiales ustedes toman el coche o el tranvía o entran en este maravilloso edificio de la fundación March aquí todo es artificial ¿vamos a criticar a los March porque son artificiales? ¿vamos a criticar las casas de ustedes porque son artificiales? ¿vamos a criticar las personalidades de cada uno de ustedes? porque yo digo que ustedes yo somos personalidades artificiales lo natural y lo artificial hay una serie de autores que están totalmente en contra de esta artificialidad de la civilización para hacerles una darles una cosa concreta la reacción lógica en contra de palpitantes amenazas es la corriente en cierto modo anti-ciencia y en algunos medios se ha propuesto el retorno a la existencia idílica del hombre primitivo por ejemplo Jean Rostand en su libro Bestiario de amor publicado inicialmente en inglés y que apareció en español hace unos días expresa su temor de que poco a poco el hombre natural el hombre verdadero va cediendo su puesto en favor del hombre artificial una criatura científica que es nueva en la tierra el homus biologicus formado como una especie de quimera sexual en la que se están en la que se están integrando cualidades conocidas de ascendencia animal y cualidades nuevas imprevisibles que el hombre está empezando a inventar esta subversión del orden establecido puede lesionar todo el clima moral y afectivo de nuestra sociedad no corremos el riesgo de ir demasiado lejos no vamos a quebrantar la sensibilidad interna la fenestesia de la especie dice Rostand que de la misma manera que hay umbrales en la radioactividad que no pueden traspasarse hay también misteriosos umbrales espirituales que no pueden ser franqueados so pena de introducir un desorden intolerable en el animal humano ¿en qué quedamos? ¿hombre natural o artificial? como ustedes ven estoy intentando presentarles la cara y cruz del problema ustedes lleguen a sus conclusiones personales vamos a hacer otra cita cita muy en boga entre la juventud izquierdista actual Marcuse Marcuse en su libro Unidimensional Man el hombre unidimensional habla de las necesidades del hombre y dice que nosotros los hombres tenemos necesidades que son verdaderas y necesidades que son falsas y dice cito a Marcuse falsas son aquellas necesidades que están sobreimpuestas en el individuo por el interés social represivo él claro siempre habla en contra del establecimiento la mayoría de las necesidades comunes de descansar divertirse comportarse de acuerdo con los anuncios amar y odiar y odiar lo que los demás aman y odian pertenecen a la categoría de necesidades falsas que están determinadas por fuerzas externas sobre las cuales el individuo no tiene control las únicas necesidades que deben satisfacerse libremente son las vitales este es lo que Marcuse llama verdaderas por ejemplo el alimento el vestido y la vivienda ¿en qué quedamos? ¿hombre natural u hombre artificial? esto quizás es un tema que me gustaría que lo charlásemos con ustedes que lo discutiéramos dentro de un rato pero yo les voy a dar la deformación ideológica mía mi opinión sobre el tema y es que basándonos en hechos neurofisiológicos que les presentaré en días posteriores el hombre natural no es posible porque el hombre natural era pues quizás el astrolopithecus si eso era un hombre o el homos erectus de hace 600.000 años pero nosotros no podemos ir atrás ¿quieren ustedes los más partidarios de este acercamiento idílico a la naturaleza? ¿qué quieren ustedes? ¿ir hacia atrás? bueno pues recuerden lo que es el hombre natural de hace 10.000 años el 80% de ustedes no estarían aquí se habrían muerto ya y se habrían muerto de una manera muy mala lleno de piojos y de insectos de unas enfermedades dolorosas y espantosas sin cultura sin aspiraciones sin posibilidades ¿es esto realmente lo que ustedes quieren? o ¿es totalmente necesario el proceso irreversible de la artificialidad de la civilización claro que vamos a aclarar nuestros términos cuando hablamos de artificialidad estamos realmente hablando de una evolución natural porque ¿quién ha inventado al hombre? ¿quién ha inventado el cerebro del hombre? ustedes no lo han inventado ni yo tampoco el cerebro del hombre es un proceso natural de la evolución natural ¿ustedes se creen que los pájaros vuelan en contra de la acción de la gravedad? los pájaros se han liberado de la tierra y vuelan hacia las estrellas por encima de árboles y ríos pues no lo único que hacen los pájaros es que sin saberlo claro utilizan vectores de fuerza de la resistencia del aire y así entonces utilizan la fuerza del aire para volar pero los pájaros no han inventado las alas las alas son una creación de la evolución natural el cerebro del hombre no ha sido inventado por el hombre es un producto natural de la evolución natural de manera que al inventarse el cerebro al crearse el homus erectus y quizás el homus sapiens al crearnos a nosotros mismos todo esto ha sido la obra de un destino ciego y dentro de un momento vamos a ver que es este destino ciego pero todo esto es natural de manera que al aprender geografía y matemáticas y física y química y ciencias y todo lo que estamos aprendiendo pues esto es una consecuencia natural de que el hombre posee un cerebro que es inteligente de manera que la llamada artificialidad de la civilización y aquí vamos al postulado fundamental del que estamos hablando el hombre el hombre y su entorno han dejado de ser producto natural y son el artificio del cerebro pensante esto únicamente porque se llama artificio a lo construido por el hombre de manera que claro esta casa es un artificio bueno pues entonces toda la vida civilizada es un artificio pues entonces no tenemos escapatoria y esto es la consecuencia natural e ineludible y entonces el hombre y su entorno son un artificio esto me gustaría muchísimo que los que de ustedes piensen de manera diferente dentro de 15 o 20 minutos lo podamos discutir hombre natural o artificial y mi postulado es que el hombre es artificial por necesidades evolutivas biológicas y de fisiología cerebral y todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle de manera que con todo esto estamos en un mundo maravilloso artificial quizás liberado en el que la televisión lleva imágenes y sonido a unos 2 billones de personas alrededor del mundo con la velocidad de la luz tenemos las bombas de hidrógeno a la cabeza de proyectiles intercontinentales que han alcanzado un punto de super destrucción estamos en este mundo maravilloso de aviones a propulsión de viajes espaciales de poder nuclear de procesamiento electrónico de datos del DDT de la revolución en la agricultura y de las tarjetas de crédito y entre las amenazas nucleares y la presión demográfica entre la contaminación y el uso excesivo de recursos naturales de pronto hemos adquirido la responsabilidad de que casi todo todo lo que ocurre alrededor del globo terráqueo es obra y responsabilidad del hombre ¿cómo era la superficie de la tierra hace 20.000 años? ¿cómo era Madrid? pues una selva con muy poca gente ¿cómo era el resto del mundo? pues con el bosque primitivo ¿dónde hay hoy día bosque primitivo? pues en muy 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 pocos sitios de África y están desapareciendo rápidamente de manera que casi toda la vida civilizada se realiza en unas condiciones físicas que son artificio y por lo tanto responsabilidad todavía no estamos discutiendo si es bueno o malo pero este es el hecho con que nos enfrentamos el entorno humano es el artificio del cerebro del hombre y estos cambios tienen una enorme magnitud y bajo su impacto y ya empezamos a vislumbrar el problema de nuestras crisis bajo su impacto todas nuestras instituciones sociales locales nacionales e internacionales se están disolviendo y cambiando delante de nuestros propios ojos ¿quién iba a predecir? yo recuerdo en el año 40 aquí en España en Madrid ¿quién iba a predecir que simplemente en dos o tres decenios íbamos a tomar decisiones políticas tan importantes como las de abandonar nuestras colonias de África? ¿quién iba a decir en el año 40 que no se puede circular por Madrid no sé el problema que han tenido ustedes para aparcar sus coches aquí en la calle esta imposible? ¿quién iba a predecir que nos íbamos a encontrar nuestras playas con chicas en bikini? recuerdo los problemas horribles cuando yo y alguna otra persona se ponían un traje de baño completo desde aquí hasta aquí en una playa de Andalucía lo metían en una cárcel ¿quién iba a predecir estos cambios? y han ocurrido no solamente han ocurrido sino ahora lo que es importante es en este tremendo devenir evolutivo ¿a dónde vamos? ¿y por qué? si quisiéramos elegir la fecha en la que la era civilizada futurista ha comenzado podríamos pensar en el año que todos conocemos que todos hemos vivido en el año 1945 como el año cero de la era del mundo en este año acabó la mayor guerra de las historias se lanzó la primera bomba atómica y comenzaron las Naciones Unidas uno o dos años después se construyeron los rockets de largo alcance el primer computador electrónico y se usaron los primeros reguladores de la fertilidad en este año del viejo 1975 estamos en el año 30 de la era nueva y hay toda una serie de amigos míos que escriben en sus cartas el año 30 de la era nueva en la escala de la evolución este es un cambio casi instantáneo 30 años la vida existe en la tierra desde hace ¿cuánto? unos 3 billones de años la vida animal y vegetal según los últimos estudios de radioactividad el hombre con fuego instrumentos y lenguaje decíamos que existe hace unos 600.000 años y todo esto es brevísimo tiempo en la escala de la evolución la agricultura y las ciudades aparecieron al final de la época glacial unos 10.000 años y hace unos 500 nada más 500 años que empezó el rápido avance de nuestra evolución con la invención de la brújula de la pólvora y de la imprenta de manera que hace 30 años hemos empezado la nueva era que nos llevará que nos llevará al hombre psico civilizado esta metamorfosis hacia una nueva sociedad nos afecta a nosotros mismos y también a toda la ecología del planeta es el salto más formidable y más rápido en toda la historia de la evolución es un cambio más importante y más dramático que el salto de los animales del agua a la tierra o que la invención del lenguaje y esto lo estamos viendo nosotros por eso yo creo claro yo soy optimista en general pero creo que este momento estamos viviendo el momento más interesante más fascinador más fantástico en toda la historia del hombre con todos sus problemas que ahora vamos a discutir y sin embargo este inmenso salto esta culminación de hoy ya estaba implícita en el proceso evolutivo y era tan segura como la predicción que el gusano se transformará en mariposa el hombre viejo del ayer se está transformando en el nuevo ser con alas del cerebro del mañana la comunicación con la posible inteligencia extraterrestre y la probabilidad de vida en otros planetas alejados cientos o miles de años luz es una posibilidad aceptada por muchos hombres de ciencia las galaxias lejanas conservan el enigma de si sus posibles posibles seres inteligentes aprendieron a resolver sus conflictos locales conflictos locales siderales lejanos y a desarrollar una cooperación antes que destruirse o si cayeron bajo el holocausto de tecnologías y mentalidades equivocadas pereciendo en cada una de sus galaxias antes de que la próxima cobrase la vitalidad inteligente lo cierto es que nuestro futuro está en nuestras propias manos nuestras decisiones a través de este periodo de transformación respondiendo a las crisis y creando nuevas instituciones determinarán qué clase de sociedad si sobrevivimos va a existir para nosotros y para nuestros hijos en el nuevo mundo en los últimos cuatro años simplemente los cuatro últimos años del 70 al 75 podrían identificarse al menos 40 sucesos de enorme trascendencia que están ya alterando la dirección de nuestra sociedad hacia rutas diferentes de las que tenían en siglos pasados podríamos citar la presencia de los astronautas en la luna las nuevas posibilidades de paz esperemos entre las naciones de poder nuclear la aparición de movimientos universales como los de preocupación por la ecología el crecimiento cero de la población la modificación de nuestra sociedad de consumo y la reforma de las iglesias que se ha descrito como la más importante revolución religiosa de los últimos 100 o 200 años la predicción del futuro ocupa a grandes grupos de hombres de ciencia multidisciplinaria y nos encontramos ante un enorme fermento de cambios en psicología psiquiatría educación salud pública economía y leyes la nueva era del mundo nuestro nuevo año 30 quizás tenga la importancia de unificar al mundo entero bajo un solo signo de avance común sin los partidismos históricos locales del año judío musulmán cristiano o hindú la interdependencia de necesidades posibilidades problemas crisis y soluciones entre todas las naciones del mundo son hoy día una realidad y quizás su símbolo sea la adopción de la era común del año 30 de la humanidad con esto estamos viendo y estamos empezando a plantearnos en este mundo maravilloso es un mundo en terrible crisis la crisis material ¿por qué con todos estos maravillosos avances de hombres jóvenes a los 70 de esta humanidad con estas maravillosas realizaciones técnicas industriales sociales mundiales siderales ¿cuál es la contradicción que nos lleva a esta crisis sin precedente en la historia del hombre? ¿cuáles son las posibilidades como veremos después en busca de soluciones? el club de Roma como ustedes saben con PCI es uno de los más activos en el planteamiento de problemas y habla de la humanidad amenazada de las instituciones ineficaces y en esto tenemos un problema político sangrante viviente en la política española de hoy instituciones ineficaces que no es culpa de España es un problema universal pero que con inteligencia suficiente podía y debía haberse evitado los problemas sangrantes de las instituciones locales necesitamos nuevas estrategias y soluciones algunos hombres de ciencia como St. George el que ganó el premio Nobel no hace mucho tiempo en su libro The Crazy Ape el mono loco teme que por nuestro desfase con este tremendo avance de nuestra industrialización de nuestras máquinas de nuestro poderío atómico y la falta de avance simultáneo de nuestra inteligencia de nuestra moralidad de nuestra compasión de nuestra visión de futuro este terrible desfase según St. George él dice que traerá fatalmente el reino de las cucarachas porque las cucarachas son más resistentes a la radiación atómica que los débiles genes del hombre y en este holocausto atómico la humanidad el hombre perecerá y lo único que sobrevivirá serán las cucarachas en física dice St. George lo que es factible que pase pasará y la existencia de dos mil bombas atómicas dispuestas para ser disparadas con cuatro personas sentadas continuamente en los mandos con quince toneladas de trinitrotolueno por persona viviente en el mundo fatalmente nos cerrará al reino de las cucarachas de aquí otro problema también candente adelantándonos a lo que nos plantearemos probablemente el próximo viernes pero hablando de cucarachas y es cuál es el propósito de la vida humana para qué estamos vivos para qué el hombre es hombre hacia dónde va la humanidad hacia dónde va el hombre porque cuál es el éxito cuál es el propósito de hacer lo que hacemos de estas industrias de esta evolución maravillosa de la humanidad cuál es el propósito aumentar el protoplasma humano aumentar el número de hombres aumentar la densidad demográfica porque si esto realmente es nuestro propósito además de que quizá no sea una cosa muy inteligente entonces hemos perdido la batalla porque ustedes saben que en el momento actual el protoplasma de las cucarachas como símbolo de los insectos el número de los insectos en el mundo es mucho mayor que el número de los hombres entonces en la historia de la evolución del mundo el éxito ha sido de las cucarachas no de los hombres juzguemos el futuro del hombre no por su número sino por su calidad en este mundo de explosión demográfica recordemos que en el año 5000 antes de cristo hacia 7000 años había en todo el mundo había solamente unos 5 millones de personas en todo el mundo imagínense ustedes poco más de la población de madrid es lo que había en el mundo entero en el año 1 de la era cristiana la población había aumentado considerablemente en el año 1 existían unos 200 millones de hombres en el mundo 200 millones de hombres lo sorprendente es que desde el año 1 al año 1000 la humanidad había logrado lo que estamos intentando lograr el crecimiento cero porque en el año 1000 la población del hombre pues era igual del mundo entero era igual que la del año 1 unos 200 millones de personas ahora en el año 1000 pasa algo porque en los siguientes 500 años la población se duplica en el 1500 la población mundial son unos 400 millones de personas en el 1900 ya estamos en nuestro siglo la población aumenta a 1500 millones de personas 50 años después la población del mundo se ha duplicado 3000 millones 25 años después y estamos en el año 30 de gracia del año de hoy la población se ha vuelto a duplicar 6000 millones de personas y esto nos trae de cara con uno de los grandes problemas esto no voy a entrar en ello sino simplemente para mencionarlo como uno de los problemas de nuestra crisis esta tremenda explosión demográfica pero con esto lo que el club de Roma y su grupo están intentando resolver es que nos falta en estos cerebros tan inteligentes que creemos que tenemos nosotros nos falta la visión a largo plazo y además nos falta la visión global de manera que este es en la crisis material del mundo de ahora de nosotros de Madrid con esta tremenda presión demográfica que tenemos es que estamos con el mismo problema del mundo entero nos falta a nuestros gobernantes a los gobernantes del mundo entero les falta la visión a largo plazo y les falta la visión global otro problema que también vamos a va a ser recurrente en nuestra charla es que precisamente por este mundo civilizado en el que vivimos los problemas no podemos resolverlos ya con una mentalidad del siglo XIX ni siquiera una mentalidad del siglo XX sino del siglo que viene porque los problemas no son problemas de España son problemas del mundo entero y ¿qué ha ocurrido con el petróleo de los árabes? lo estamos sufriendo aquí en España ¿qué ocurre cuando el gobierno cambia en Portugal? que hay cabezas que están temblando en nuestra política local ¿qué ocurre cuando cambios políticos ocurren en Francia en Inglaterra en Norteamérica repercuten directamente sobre nosotros? están ocurriendo cosas tan inverosímiles como nuestro comercio activísimo con Cuba o con la Unión Soviética de manera que hay una tremenda interdependencia simbólica de otro hecho que vamos a combatir y es esto también lo diremos sobre todo mañana lo que no es cierto filosóficamente es la individualidad del hombre en la próxima vamos a hablar de los grandes errores filosóficos respecto a la concepción del hombre y este es uno de ellos uno de ellos reflejado en la política reflejado en nuestra realidad de manera que falta visión global necesitamos soluciones globales otro problema causante determinante de la crisis material es esta sociedad capitalista materialista de consumo creciente el éxito se estriba y es así como se clasifican las naciones en el consumo per cápita cuánto dinero tiene un país cuántos megavatios de energía eléctrica cuántas toneladas de acero y dónde está la valoración de los países por la felicidad de sus hombres y de sus mujeres por su tranquilidad espiritual esto no se hace lo único que se valora es por la riqueza material e incluso en nuestra espiritual con comillas España se sigue valorando con un tremendo materialismo el éxito político económico y social y con todo esto llegamos a los problemas que ustedes conocen mejor que yo del agotamiento de la energía en materias primas hay un límite estamos en una tierra que tiene un límite físico y biológico y este límite no podemos traspasarlo pero quizá uno de los tremendos problemas de acuerdo con Petsay y con su grupo es este desnivel entre sociedades ricas y pobres y uno de los mayores problemas de la humanidad hoy día no es ya la confrontación histórica entre oriente y occidente sino entre el norte y el sur entre los pueblos ricos y los pueblos pobres de Asia de India y de Sudamérica y de acuerdo con René Dubois los dos mundos del hombre que son el valor interno de su herencia y la afluencia creada por la civilización están desfasados y potencialmente en conflicto profundo pero vean ustedes que esto no es la casualidad esto es la creación del cerebro humano porque hemos dicho hace un momento que es el cerebro del hombre el que está creando su entorno artificial por esto este postulado es recurrente y es esencial entonces nosotros somos los responsables de nuestras crisis de nuestros problemas este es nuestro problema histórico la puerta abierta al futuro de una crisis material y moral más rápida más global más inescapable y más asombrosa que ninguna otra crisis encontrada en el pasado por la especie humana los elementos más notables y vamos a acabar en unos cinco minutos y entonces empiecen ustedes a pensar cuáles son los temas que tenemos que discutir los elementos más notables de la sociedad industrial son la producción y el consumo en gran escala de bienes materiales la alineación y la guerra contra la naturaleza la represión de los instintos de jugar o contemplar o su sublimación hacia días competitivas y sobre todo hacia la guerra la guerra organizada y la guerra social personal en opinión de Férix una civilización tecnológica como la que tenemos ahora el hombre necesita tres principios básicos uno un nuevo naturalismo y estamos ya empezando a ver alguna posible solución un nuevo naturalismo aceptando que el hombre es absolutamente una parte de la naturaleza un universo que continuamente está desarrollándose pero vean ustedes que en este nuevo naturalismo rechazamos la individualidad la total independencia del hombre lo asimilamos a que sea una parte de su naturaleza de su entorno y entonces nos acercamos al entorno con la mente civilizada no solamente del hoy sino del futuro segundo un nuevo holismo holismo significa del todo aceptando que hay partes que pueden ser comprendida y definida más que en relación con el todo es decir que yo independientemente yo no tengo significado ustedes creen que yo sin este holismo en la concepción del hombre en la concepción de mí yo no habría aprendido y esto es esencial y esto también lo vamos a volver a repetir en las lecciones sucesivas de dónde me viene el lenguaje de dónde me vienen mis pensamientos por eso empezaba mi charla con un tono de humildad total yo les estoy contando a ustedes ideas quizás elaboradas por una identidad personal pero ideas que no me pertenecen a mí lo que yo hago es simplemente estructurarlas y aquí está el dilema entre originalidad y actuación en masa mi originalidad es muy pequeña lo único que yo hago es quizás hacer una asociación nueva esto es lo que yo pretendo presentándoles material conocido pero quizás de una forma nueva pero yo no he inventado nada de este material incluso en mis experimentos con monos y chimpancés y aplicaciones terapéuticas seres humanos las que hablaremos otros días mi originalidad es muy pequeña lo que he hecho ha sido tomar elementos del pasado y claro yo estoy intentando dirigirlo hacia el futuro pero yo dependo esencialmente de mi pasado yo independientemente de la naturaleza independientemente de ustedes pues yo no estaría hablando si yo estuviese solo como iba a hablar estaría loco ustedes son ahora mismo parte de mi mismo y yo siento y esto también es algo que depende de la educación que a nosotros nos den y este es uno de los grandes errores en la educación recibida que a mi me educaron y mis padres fueron magníficos pero yo les tengo un gran agradecimiento y nuestra relación es estupenda pero a mi me educaron como casi todos ustedes con la falsedad de la individualidad y de la originalidad y muchas otras falsedades del hombre sin darme cuenta de este principio de holismo que yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mi esta maravillosa comunicación que estamos teniendo esta tarde yo estoy tocando físicamente con mis palabras la profundidad del cerebro de cada uno de ustedes yo estoy modificando eléctrica y químicamente la profundidad del cerebro de cada uno de ustedes tercer punto es que necesitamos un nuevo inminentismo en el que el todo está determinado no desde fuera sino desde dentro la revolución existencial significa la dignidad del hombre de transformar su entorno y esto es lo que estamos haciendo y a sí mismo y esto es lo que tenemos que aprender a hacer y a sí mismo yo me estoy transformando a mí mismo ustedes pueden transformarse a sí mismos si ustedes quieren para esto necesitamos tecnologías físicas sociales biológicas y fundamentalmente un nuevo conocimiento diferente del que me han dado a mí del que me han dado a ustedes de lo que es el ser humano de lo que es el cerebro humano de cuáles son mis posibilidades y mis límites claro que hay un riesgo tenemos el riesgo de que el hombre futuro combinará la irracionalidad animal del hombre primitivo con la avaricia y el deseo de poder del hombre industrial poseyendo los poderes casi deíficos que le concede la tecnología atómica esto es precisamente lo que tenemos que evitar hay en unos estudios nuestros demostramos una de las cosas que estamos haciendo ahora en el laboratorio de la facultad de medicina autónoma demostramos que el cerebro la conducta de los animales y también del hombre tiene ciclos automáticos es realmente sorprendente ver que nuestros monos y nuestros jibones tienen ciclos de motilidad quizá el próximo día les enseñe alguna proyección en este sentido que duran de unos 60 a 65 minutos de manera que la motilidad sube y baja la tensión sube y baja por eso las clases en general tienen 60 minutos y el conferenciante que hable más de 60 minutos conoce muy poca fisiología como yo soy fisiólogo pues empecé a hablar hace aproximadamente unos 60 minutos de manera que vamos a hacer aquí un corte en los próximos días este corte será una película de manera que por ejemplo el próximo viernes lo que haremos será continuar con nuestro guión presentaremos toda una serie de hechos y entonces cortaremos para establecer un diálogo gracias gracias